Vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy Diputación Provincial, en este Noticias 8 edición noche, Partido Popular, portavoz en la Diputación, Borja Suárez, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. David Jurado, Partido Socialista, ¿cómo estamos? Bienvenido. Hola, buenas noches. Y Lorenzo Rodríguez, Ciudadanos, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches. Mañana se avista una jornada un tanto complicada en cuanto al tiempo. ¿Lo tenemos todo preparado ya en los pueblos? Está todo preparado en carreteras, ayuntamientos, sobre todo lo que más conocemos, está preparado y teniendo en cuenta que avisan que va a haber temporal, tendremos cuidado y que esté todo preparado. Está todo bien organizado, entonces, ¿cómo dice Lorenzo? La previsión y los planes que están sobre la mesa y los diferentes protocolos, sí. Las nevadas siempre traen complicaciones, sobre todo en las zonas de montaña y si vienen tan copiosas como parece que vienen, seguramente los haya, ¿no? Pero bueno, por lo menos el preventivo está sobre la mesa, está previsto y en alerta, ¿no? Ya veremos a ver qué pasa. ¿Cómo se suele gestionar esto, David, cuando nieva otras veces? Bueno, tenemos experiencia, ¿no? Sí, aquí suele nevar y esta mañana escuchaba yo a la delegada del gobierno que decía que en toda Castilla y León, en estas dos, tres jornadas, que se esperan fuertes tormentas y nevadas, está todo el dispositivo preparado, pero también decía ella, y con razón, que aún así tengamos precaución, ¿no? En la carretera, circulando o transitando por las calles, que a pesar de todos los medios, pues siempre suele haber incidentes, claro. Precaución y paciencia, que no somos nuevos en esto de la nieve en Burgos, que cada vez sea menos frecuente. Cuando nieva pasa cosas. Desde luego, me quedo contigo un segundo, David, porque el Partido Socialista está exigiendo explicaciones sobre el incendio en Villa Escobedo, el pasado 4 de enero, al que no acudió el Parque de Bomberos de Burgos. David, ¿crees que el Ayuntamiento de la Diputación se han pasado la pelota de unos a otros y crees que puede haber algún fallo en la gestión? Bueno, no es que lo creamos, es que lo han dicho, ¿no? En el propio pleno de la Diputación, en el último pleno, el Grupo Socialista se interesó por ello, se dijo que no se había necesitado la presencia de los bomberos de Burgos, los protagonistas del desastroso incidente dicen todo lo contrario, y lo curioso es que, compareciendo el jefe de bomberos del servicio de extinción de Burgos, Capital, al que se alude que tendría que haber ido en el Ayuntamiento, recientemente también, dice que nadie le requirió los servicios del Parque de Burgos, ¿no? Por lo tanto, hemos solicitado la convocatoria de una comisión extraordinaria para que se aclaren todos los términos y saber si es que no hizo falta o sí que hacía falta, pero desde la Diputación, que es quien debería haberlo hecho, no se requirieron la presencia de los bomberos de Burgos, ¿no? Creo que conviene aclararlo, dada la magnitud del siniestro, ¿no? Pues igual, Borja puede contribuir a aclararlo aquí, Borja. Bueno, lo que yo puedo contribuir es cómo se ha procedido en otras ocasiones, cuando hubo problemas con el Parque de Bomberos en Miranda, donde está todo registrado y todo grabado, y ahí se podrá ver cuál ha sido el orden de intervención y se podrán dar las explicaciones porque el caso es que se tardó en cubrir el operativo con unas consecuencias lamentables, sobre todo para el propietario del inmueble, ¿no? Y eso también pone en solfa, pues en un momento en el que también, lo dijo el otro día el presidente, se van a renegociar los convenios con los parques profesionales, el advertir en esos convenios y delimitar muy bien cuáles tienen que ser los parámetros con respecto a las segundas salidas y en definitiva la cobertura esencial en materia de extinción de incendios, ¿no? Que no es cuestión ya de límites, de papeles, de kilómetros, sino de un bombero está para extinguir incendios y lo que tiene que hacer es salir, cubrir y atender. Si a mitad del operativo se tiene que dar la vuelta, pues que se dé la vuelta, ¿no? Y esos son gastos que tenemos contemplados, esos son partidas que existen y lo que no tiene que haber es ningún problema de coordinación y en este caso sí lo hay, depurar las responsabilidades, claro. Pero en el caso de Villascovedo, ¿crees que sí que tenía que haberse pasado ese aviso a los bomberos de Burgos desde la Diputación? Yo lo que creo es que se actuó tarde por los tiempos de reacción, ¿no? Y en ese sentido lo que hay que pedir es las explicaciones oportunas. Insisto, aquí hay grandes profesionales en los parques de bomberos, tanto de Aranda como de Miranda y de Burgos, hay profesionales en la Diputación también magníficos y lo que se tiene que poner sobre esas son las explicaciones y a partir de ahí tomar decisiones. ¿David? Bueno, deduzco de las palabras del portavoz que podremos celebrar esa comisión extraordinaria y yo creo que es muy importante porque en el último pleno se dijeron cosas muy gruesas e incluso que los tres parques profesionales de la provincia, Aranda, Miranda y Burgos, que son los que tenemos convenio de la Diputación con ellos, se llegó a decir que incumplía, ¿no? Yo no creo que eso suceda, pero sí que hay que aclarar efectivamente si se avisa a estos parques profesionales a tiempo o no se avisa, que quizás es lo que haya sucedido en este caso, no, eso es lo que queremos dilucidar. Si era necesario o no, a juicio de los técnicos, que son los que lo tienen que valorar, haber avisado al parque profesional y haber llegado a tiempo, ¿no? Lorenzo, ¿te quieres posicionar también en este asunto? Quiero posicionarme por dos cosas que creo que no se han advertido aquí. Es Ciudadanos en el Pleno de Diputación el que pregunta con horas porque con nuestro alcalde de Ciudadanos del Valle de Valdeluzio fue el que nos comunica que desde que se da la primera noticia, primer aviso, hasta que llegan los efectivos correspondientes pasan tres horas y cuarto. Tres horas y cuarto, como Ciudadanos dijo en el Pleno de Diputación, que preguntó al señor presidente que se explique, no se echa la culpa a nadie, como dijo el alcalde, pero del primer aviso desde que llegan los bomberos de Villadiego que no hay nada contra ellos porque el servicio tardaron una hora y algo en llegar el primer retén, cuando se avisa, según el alcalde, según el alcalde, se avisa a los bomberos al protocolo para que asistirían los de Burgos, por lo visto los de Burgos se considera, que habrá que mirar quién es el que consideró que no tenían que acercarse los bomberos de Burgos, se llama a los de Aguilar y los de Aguilar, como estaban en un convenio que tienen con la provincia de Limitorme, con Santander, estaban haciendo un servicio, cuando quisieron llegar allí pasaron tres horas y cuarto. Esto no puede pasar en la provincia de Burgos, como bien dijo el alcalde, porque no puede haber ayuntamientos ni de primera y de tercera. Lo que sí que es una pena que después de este protocolo mal llevado, que por alguna parte ha estado mal llevado, porque no se pueden tardar tres horas y cuarto, habrá que depurar responsabilidades y mirar qué ha pasado. Pero a esa familia se le ha quemado la casa, esa casa porque se han llegado unos efectivos a tres horas y cuarto. No es echar la culpa ni a unos bomberos ni a otros, sino puede ser un protocolo que, como bien se dijo en el Pleno del Presidente, hay que volver a negociar con los parques, pero de Burgos a Alba y Valdeluzio se puede tardar tres cuartos de hora, 50 minutos en llegar. No puede ser que se tardarían tres horas y cuarto en poder llegar a solucionar el problema cuando la casa está quemada. No obstante, a la semana siguiente, por desgracia, hubo otro incendio. En el mismo valle, en Fuencaliente, se tardaron 25 minutos en llegar. O sea, el primer efectivo del primer día, algo falló en protocolo, alguno tuvo, no la responsabilidad, sino las cosas que no se hicieron correctamente porque no se puede tardar tres horas. Eso hay que arreglarlo. La Diputación, tanto con la Diputación de Burgos, que tiene un convenio con el Parque Burgos, tiene que solucionarlos. Y como bien ha dicho el portavoz del Partido Popular, pase lo que pase, los bomberos tienen que salir. Si luego ya se ha resuelto, se tendrá que volver. Pero no se puede jugar si salgo o no salgo. Eso no tiene que depender más que salimos, porque no hubo víctimas personales. Imaginemos que hay una familia que se tardó tres horas y pico y se ha quemado. Se quemaron, murieron animales, pero sí son personas. Eso no puede volver a pasar. Ciudadanos lo pidió en el Pleno, el alcalde del Valle de Valdeluzio, que sí que quiero decir en estas cámaras y agradecer a la Corporación del Valle de Valdeluzio el gran esfuerzo que ha hecho por esa familia. Lo hemos visto, reconocimiento y es, hay que dar gracias a ese ayuntamiento que se ha puesto un pie en adelante en apoyar a esa familia y que no abandonen el municipio. Bien, pues parece que me haces lo mismo, ¿no?, en cuanto a lo deseable en ese tipo de actuaciones. Bueno, los parques de bomberos y el servicio de incidenciación suelen estar generalmente alejados de postulados políticos, porque lo que tiene que ser es un servicio eficaz, ¿no? Y en este caso, pues hay que mirar la eficacia y optimizar el recurso, porque son recursos muy caros, que pagan todos los vecinos. Y aquí no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de eficacia en el servicio y en este caso hay que dar explicaciones sobre la misma, ¿no? Y yo creo que no es una cuestión de llevarlo a un plano ideológico, porque no tiene sentido. Bien, pues vamos con el asunto. La semana pasada conocíamos los presupuestos generales del Estado y estos días toca hacer un análisis de cómo afectan estas cifras a nuestra tierra. Os voy a pedir inicialmente a cada uno un titular que resuma vuestro sentir y luego lo desarrollamos. Borja, un titular de los presupuestos de Sánchez para Burgos Provincia. Bueno, un titular en tres partes, ¿no? Malos para España, muy malos para Castilla y León y yo creo que correctos para Burgos y luego me explicaré. David. Bueno, yo creo que son unos presupuestos, unos buenos presupuestos para la provincia, de recuperación en tres sentidos. En derechos sociales que se habían perdido, en derechos salariales y en infraestructuras. Recuperación, me quedo con ese titular. Unos presupuestos de recuperación. ¿Qué tal, Lorenzo? Pues para nosotros son unos presupuestos malos en lo nacional, malos en lo regional y en la provincia de Burgos, malos porque nos van a vender lo que nos llevan vendiendo todo el bipartidismo de hace 15 años a autovías que nunca se acaban. Se sigue poniendo dinero y a la vista está que todavía sigue sin acabar. Bien, pues ahora llega el momento de desarrollar, ¿no? Esto que hemos hecho de modo de teletipo, que a ti no te gusta a nivel general, pero aceptables para Burgos, ¿no? ¿Has dicho? He dicho correcto, ¿no? A nivel nacional, el hecho de que a los burcaleses y a cualquier español tenga que pagar unos 300 euros más en impuestos, yo creo que es una mala noticia, ¿no? Y más desde una concepción liberal como la que nosotros defendemos. A nivel de Castilla y León, las inversiones bajan en cerca de 400 millones de euros, ¿no? Luego es una mala noticia en la balanza y en términos de comparación con otros presupuestos. Y a nivel de Burgos he dicho que son correctos porque mantiene las inversiones que tenían presupuestos anteriores y les dan solución de continuidad. Por lo tanto, son correctos, ¿no? Quizás la única decepción es ante quien generó una expectativa a través de sus enmiendas. Habrá que ver las enmiendas ahora de los diferentes grupos, también las del Grupo Socialista en Burgos, con respecto a exigencias en torno a, por ejemplo, la reindustrialización de la provincia o infraestructuras como las ferroviarias, ¿no? Pero bueno, en fin, es una lectura que hay que ver también y contextualizar en el anteproyecto de presupuestos. Vamos a ver por dónde van las enmiendas, vamos a ver qué documento queda al final y vamos a ver si llega a buen puerto, es decir, si tiene el consenso o la aprobación del resto de los grupos para llevarlo a cabo, ¿no? Y en ese momento estamos. Te refieres concretamente a Garoña, ¿no? Y tren directo. Reindustrialización con respecto al plan Garoña, tren directo con respecto a infraestructuras y luego una serie de cuestiones no menores, como es la remodelación de Casas Cuartel, como es los juzgados en Miranda, como es otra serie de inversiones que fueron traducidas a modo de enmiendas el año pasado por parte del Grupo Socialista y que vamos a ver cómo se reacciona ahora para realmente hacer un diagnóstico equilibrado y no un anteproyecto que es incipiente. Bien, pues correctos para Burgos, ha dicho el portador popular en la Diputación Provincial. David. Sí, de la recuperación, decía yo. En este caso sí que hablamos de una cosa ideológica, como son los presupuestos, ¿no? Quizá la ley más ideológica de un gobierno, porque demuestra las prioridades políticas de una formación política u otra. Lo analizaba Borja, decía, desde el punto de vista liberal. Creo que, Borja, te has quedado tú solo en el liberalismo, en el PP, porque después de la convención del fin de semana, el PP ha girado por completo a posiciones del pasado, ¿no? Pero bueno, me alegro de que por lo menos alguno quede en esa posición del liberalismo. Yo creo que son los presupuestos, diría, más progresistas, por eso quizá no te convenzcan del todo, ¿no? Y de la recuperación, como decía. Aumentan un 14% respecto a los del año pasado, a los últimos del gobierno del PP. Un 25% más de inversión en infraestructuras, a las que hacía referencia Borja. La A11, la A12, inversiones para la Nacional 1, obras que había pendientes, para la conclusión del AVE, es decir, para infraestructuras importantes y también para el tren directo. Hay un millón y pico de euros contemplados para el tren directo, insuficientes, para reabrirlo como queremos todos los burgaleses, ¿no? Pero también por eso el PSOE hemos mantenido siempre que, estando en el gobierno o estando en la oposición, por cierto, a lo que decía Lorenzo, ¿no? Que siempre vendemos lo mismo, ¿no? Es verdad. En el gobierno hemos dicho, en la oposición, perdón, reivindicamos el directo y lo seguimos reivindicando desde el gobierno. Y tanto es así que ya hemos anunciado que presentaremos una enmienda a nuestros propios presupuestos, por así decir, para dotar de mayor partida precisamente... Pero el convenio se dio que se hubiera voluntad de una reapertura tal cual se contemplaría, ¿no? Ya se había contemplado. Bueno, nosotros lo seguimos. Dice mucho de que igual hay que dejarlo pasar o lo van a dejar pasar. No, nosotros seguimos intentándolo. Ya anunciamos en su día que se va a incluir en el plan de infraestructuras de transporte terrestre para dotar de contenido de esa línea, porque no vale reabrirlas sin más. Hay que dotarla luego de contenido para que ahí se transporte de mercancías y tenga una justificación, su reapertura, ¿no? Y vamos a plantear esa enmienda. Y decía también que eso nos dé la recuperación porque en el apartado social estos presupuestos, que yo espero que ojalá salgan adelante, también se recupera desde el punto de vista social. 90.000 pensionistas de la provincia que van a recuperar su poder adquisitivo, revalorizando las pensiones en función del IPC, no linealmente, como había hecho el Partido Popular. 24.000 autónomos que van a ver mejoradas sus prestaciones, 12.000 trabajadores de la provincia que están sujetos al salario mínimo interprofesional, que lo van a ver aumentado hasta 900 euros, 21.000 empleados públicos que tenemos en la provincia que también van a recuperar su poder adquisitivo, es decir, los presupuestos de la recuperación a los recortes que había dejado el Partido Popular. Lorenzo. Bueno, pues nuestros grupos hemos dicho que estos presupuestos generales del 2019 de Sánchez no cuadran y no se les cree nadie porque tienen un agujero de 10.000 euros, de 10.000 millones, eso no se lo podemos creer. Sánchez y sus socios nacionalistas y populistas van a llevar a España a un retroceso muy importante, aunque el Partido Socialista nos quiera vender lo contrario, para que España pueda seguir en la senda que estaba de producir y hacer empleo. Eso en lo nacional no se puede creer y es difícil de poder explicar. Yo entiendo que el Partido Socialista lo quiera explicar y nos pueda venir ahora con los autónomos. Yo soy autónomo y los beneficios que vamos a tener desde que han empezado los impuestos no vamos para atrás porque son más impuestos los que nos meten porque esos agujeros no nos valen decir que nos dan un duro por aquí y nos quitaban cinco por aquí. Eso no puede ser porque los autónomos lo vemos todos los días. Todos los días que levantamos las persianas nos crujen a impuestos y no nos vale que nos den tres y nos quiten cuatro. De lo que estamos hablando de los presupuestos provinciales, como bien ha dicho el Partido Socialista, sí que han crecido en este año a 152 millones de los 132 que había. Pero son los presupuestos que se han olvidado, como bien ha dicho el portavoz del Partido Socialista, del tren directo que tan fácil se iba a hacer, de la institución de Garoña. Eso no se ha hecho nada. Sí que tenemos la A73 de los cinco tramos que había, se han anulado y se han puesto los 24 millones solo en uno. A una A73 que llevamos ya en la provincia de Burgos, muchos presupuestos, una década que se va a hacer y no la tenemos hecha. Eso no pasa en otras regiones. Luego tenemos la A11, hay 30 millones que se va a hacer para la A11. Dudamos desde Ciudadanos que se vayan a invertir, que esos 30 millones se inviertan. Ahí están puestos, pero seguramente otros 10 años pasamos y no se invierten. Claro, porque si no se invierten, entonces no podríamos decir que sube un 14% el presupuesto, es lo que bajaría un menos 20. Pero claro, es que el problema es que decimos que van a hacer, pero el problema es que llevamos. Es lo que importa, la ejecución. Con la A73, una década diciendo que se va a acabar. Y tanto el Partido Popular y el Partido Socialista, que ha estado el gobierno cuando Zapatero no se impulsó, no se hizo, se ha dejado sin hacer. En Burgos la A73 está sin hacer, la A12 está sin hacer, la A11 está sin hacer. O sea, nos venden unas infraestructuras, el AVE todavía no ha llegado. Como bien ha dicho el portavoz del Partido Socialista, hay una partida importante para el tren directo, pero no es para la provincia de Burgos. La provincia de Burgos no tiene el impulso que tiene que acabar para acabar de una vez con el tren directo que llega a Burgos. Es el impulso que se tiene que dar. No nos vale decir que se van a hacer. Llevamos un retraso de infraestructuras en la provincia y en la región, y sobre todo en la provincia de Burgos, que nos llevan engañando de una década entera. ¿Estás de acuerdo, Borja, con esta afirmación de Lorenzo? No. ¿Con cuál de todas? De las últimas. Las últimas, y luego te las vuelvo a decir. Respecto a la última, yo creo que también el hecho de ser un advenedizo en política y en la gestión hace hacer una serie de aseveraciones cuando menos... Que no tienen idea que es de 100. No, 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 no he dicho eso. He dicho que a veces esto no es tan sencillo como ese silogismo, presupuesto, ejecuto y lo hago en un año, ¿no? Porque una autovía yo todavía no he visto hacerla en uno, ni en cuatro, ni en diez ejercicios. El caso es que siga avanzando. Sí que le admito, y sí que admito además en la parte de responsabilidad que van a tener los gobiernos del Partido Popular, en que en los retrasos a veces no hay que lanzar los plazos, porque generalmente se falla. Yo siempre he sido muy crítico con aquellos... El AVE llega en no sé qué año, y llega ese año y esa expectativa que no queda cubierta genera esteticismo y puede llegar a ciertas interpretaciones como la que se ha hecho aquí. Desde un partido político que sabe gestionar, que tiene historia, que tiene vida, sabe lo complicado que es, sabe cuáles son las pegas que se ponen en el camino y se nos puede criticar que a veces lanzamos plazos, sea quien sea, que luego no se cumplen, ¿no? Pero en todo caso una estructura presupuestaria no coincide nunca con la estructura de ejecución de una obra como las que aquí se están planteando y no deja de ser una buena noticia que se vayan aumentando los presupuestos para iniciar y para ir tramitando todos los pasos previos, que son muchos, a la hora de ejecutarlos. No creo que tenemos que ser tan radicales y tan extremos a la hora de lanzar a la opinión pública un mensaje tan catastrofista con respecto a las inversiones plurianuales, porque la verdad es otra y la gestión es otra, los tiempos son otros. Y, insisto, cuando he tachado de correctos estos presupuestos es porque ninguna de esas inversiones ha sufrido una merma y, por lo tanto, yo no puedo hacer una interpretación lesiva y, en este caso, antagónica a lo que nosotros mismos defendíamos el año pasado y, encima, en este caso, incrementadas en algunas, ¿no? Por lo tanto, yo me quedo ahí. David, tienes que estar encantado con Borja Suárez esta noche, ¿eh? Bueno, es una posición coherente, ¿no? Le falta ya el siguiente pasito, que es convencer a sus compañeros de Madrid para que apoyen los presupuestos, que son unos buenos presupuestos para la provincia. Es que ha dicho que para España malos no puede apoyarse. Pero creo ya, claro, siempre tiene... No malos, no creo que... Muy malos, es decir. Sí, pero mira, yo iba a decir, precisamente, digo, que echó en falta, ¿no?, las dos derechas y tan malos les parecen los presupuestos, que aporten, por lo menos, una crítica coherente, porque, encima, hay incoherencias. Por un lado, nos dice Borja que subimos 300 euros los impuestos a cada ciudadano para tapar agujeros o no sé qué deudas y, por el otro lado, nos dicen que no cuadran y que generan un déficit. Es decir, aquí hay un error de interpretación. A mí me gustaría que la crítica se hiciera con cifras sobre la mesa. Yo he puesto algunas de ellas. No concuerda una crítica con la otra. Sinceramente, si tan malos son, yo lo que esperaría de partidos de ámbito estatal, como lo son Ciudadanos o Partido Popular, que aporten sus enmiendas, que se negocien los presupuestos y, si tanto les preocupa además, que se negocien con grupos independentistas o nacionalistas, pues que aporten sus ideas, se negocie y entre todos hagamos un buen presupuesto, ¿no? Lo demás es una crítica un poco demagógica. Por cierto, con gran desconocimiento de la provincia, yo sí que lo digo. Porque, claro, me he quedado con la última frase de Lorenzo que decía que no hay una partida provincial para el tren directo. Claro, ni la va a haber. Es que en la provincia de Burgos el tren directo sigue funcionando. Donde está atascado es de Madrid adelante. Con lo cual, hombre, hagamos una crítica un poco coherente. Pues hoy finalizamos con el advenedizo. Bueno, para ser breves, yo como burgalés, que llevemos la A73, que digamos que tenemos el mismo presupuesto para la A73. El año pasado teníamos cerca de 24 millones para cinco tramos. Este año decimos que tenemos 24 para un solo tramo. ¿Se van a ejecutar esos 24 millones? Nosotros no nos lo creemos. Pero hay que aprobarlo. No, sí, hay que aprobarlo. Pero es que el año pasado teníamos 24. En cinco, ahora hemos puesto 24. No, no lo vamos a ejecutar. Como bien dice Borja, la autovía de A11. Es que es una vergüenza. Es que en la provincia de Burgos llevamos todas las infraestructuras sin hacer. Me da igual el Partido Popular que el Partido Socialista. Ha gobernado Zapatero y no llegaron. Y lo que dice David, el tren directo. Hemos escuchado aquí, por activa y por pasiva a los candidatos del Partido Socialista cuando estaba en la oposición, que eso se arreglaba llegando al Gobierno. Y hemos visto que han presentado unos presupuestos del Partido Socialista y no les ha hecho caso cero. O sea, cuando estás en la oposición y estás diciendo al Partido Popular y a Ciudadanos, los culpables sois que no ponéis presupuesto, el Partido Socialista ha hecho un presupuesto. Les ha hecho caso cero. Cero al tren directo. No, que no están los presupuestos. Les podemos aprobar. Que no están. Ya veremos lo que vais a aprobar. Decís que queréis meter una enmienda. Vamos a ver si luego lo ha aprobado. Sánchez no ha aprobado nada para los presupuestos del tren directo. O sea, estos presupuestos como burgalés para la provincia de Burgos son las mismas inversiones que van a ejecutar que no se van a ejecutar. La A73 hablaremos al año siguiente que estará. Y en la A11 y en la A12. No tienen ganas de hacer las infraestructuras. Y como dice el portavoz del Partido Popular, sí que quiero decir que han estado en el Gobierno muchos años. Yo creo burgalés que soy. La A73, la A11 y la A12. Una vergüenza de obras que no se han acabado. Podemos ir a otras regiones a ver cómo están las carreteras, si se ejecutan en diez años o no. Pues lo dejamos aquí a siempre hacer y compartir estos minutos de actualidad provincial con Borja Suárez, con David Jurado y con Lorenzo Rodríguez. Gracias a los tres que descanséis. Hasta la próxima. Hasta aquí la opinión, dos minutos y toda la información.